Hoy que puedo estar a tu lado Me doy cuenta que fue bueno esperar Y aunque el tiempo fue tan lento para mi Tu amor estuvo aquí, haciéndome vivir La esperanza de ver tu rostro cerca de mi Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio siempre fuiste para mi Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo O el momento correcto De conocerte para darte el sí Desde la eternidad tu fuiste para mi O fue casualidad que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día deba terminar Más en mi alma Más en mi alma Tu amor siempre estará La vida fue tan dura tantas veces Y creí que nunca irías a llegar Pero el sueño de encontrarte fue mayor Y tuve el valor de esperar tu amor La esperanza de ver tu rostro cerca de mi Fue aquello que me dio Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio siempre fuiste para mi Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo Más tuve que esperar el tiempo O el momento correcto De conocerte para darte el sí Desde la eternidad tu fuiste para mi No fue casualidad Que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día deba terminar Más en mi alma Más en mi alma Tu amor siempre estará Oh 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 Estarás 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 Gracias por ver el video.